Nosotros hicimos una crítica a toda la política gremial desarrollada por la conducción celeste porque se han venido acumulando problemas, no de este año, sino de años anteriores. Uno de los problemas tiene que ver con el impuesto a las ganancias, que el gobierno nacional no lo toca y cuando lo aumentó, que es un 20%, con todos los aumentos salariales, las paritarias, volvemos a entrar en el impuesto a las ganancias en un porcentual superior, es decir que a nivel nacional nos van a sacar más dinero en nuestro salario. A nivel provincial, hace años que nos vienen sacando el salario familiar. Aquellas compañeras que tienen dos cargos o que tienen mucha antigüedad no cobran el salario por hijo. Entonces la asignación universal no es universal para los trabajadores ocupados. Entonces, esta conducción hace años que está pasando este problema y no ha encarado un plan de acción acorde a conseguir la solución real. Porque, muy bien, la conducción dice, sí, tenemos este problema, este otro, el otro problema, pero nunca se hizo un plan de acción para que se consigan las soluciones. Entonces lo que acá se enumeró y la propuesta que ganó es una enumeración de problemas que no encuentran solución y que, bueno, que nosotros propusimos un plan de lucha contundente, con movilizaciones, con paros progresivos, con asambleas, para quebrar el decretazo nacional de la paritaria con el gobierno nacional y también la falta de propuesta del gobierno provincial. Ambos, gobierno nacional de Cristina Kirchner, como el gobierno provincial de Scioli, ambos son ajustadores en la educación. Si bien se pelean por la cuestión electoral, quién va a ser presidente o no, pero cuando tienen que ajustar a la educación, ambos se unen y nos pegan el ajustazo. Gracias.